mi gente vamos a mostrarle aquí vamos a continuar con nuestro proyecto de pitahaya ya ustedes pueden ver aquí en las condiciones que vamos preparando lo que van a hacer los tutores lo cual les voy explicando en la forma que llevamos los tutores voy a mostrarle algo aquí que es donde vamos a sacar el agua acá tenemos una cañada aquí se pueden ver una cañada que mantiene siempre mantiene su agua y mantiene su agua siempre aquí vamos por aquí vamos a hacer vamos a hacer un reservorio para guardar almacenar el agua que vamos a necesitar en tiempo de sequía para nuestra pitahaya todo este terreno que te ven por allá todo ese terreno por allá ahí va a ir siempre va a ir sembrado de lo que la pitahaya vamos a mostrarles lo que le digo aquí de los tutores esos tutores que ustedes ven aquí son tutores que están bastante seguros esa goma están preparadas con piedras esa como están preparadas con piedras esa goma tienen piedras metidas acá adentro debajo del anillo tienen piedra metida cosa que cuando yo pongo la segunda goma no no funda a la goma de abajo no le haga peso le pongo bastante piedra ya lo que en el centro le puedo ir echando tierra con piedra pero toda la parte de adentro tiene que ser con piedra de la goma para que el peso no no voy a la goma y la goma después puedan puedan caerse esa goma tiene un peso bastante resistente esa goma tiene mucho peso esa goma están totalmente cargada de piedra la caída de de una goma de esa tiene tendría que ser bueno no vamos a decir que puedan tener algún tipo de problema con un ciclón con un ciclón algo así porque no podemos nunca decir que estamos fabricando nada que sea más resistente que lo que puede hacer un ciclo pero ustedes pueden ver cómo va eso a pesar que están bastante bastante resistente como decía que no tenía rey terreno plano aquí esta parte si está aquí abajo el único terreno plano que tengo que pueden ver allá ya todo eso ya que aquella están produciendo que para su edad me han producido me han producido bastante bastante pistas allá me han producido de acuerdo a su edad la goma es importante ponerla de mayor a menor principalmente las dos gomas de abajo siempre si tienen la goma tratar que la goma de arriba sea sea la más pequeña de todas que esa sea la más pequeña pero siempre cargada con lo que le digo cargada con piedra no se puede llenar esa goma atento a tierra nada más le voy a mostrar una goma o le voy a mostrar un tutor que mande una persona a prepararme lo y lo dejé solo y me preparó ese tutor solamente con con tierra y le voy a mostrar que inmediatamente se vio de que cogió agua cargó agua comenzó la tierra acomodarse y el tutor se vio o sea que por eso que le digo tiene que ser abundante piedra tiene que ser abundante piedra porque si lo llenan de tierra cuando la tierra se va acomodando pues lo mismo va haciendo haciendo la goma se pueden ver por aquí cómo van cómo vamos por acá poniendo para allá arriba poniendo todo lo que son todo lo que son esas goma se la pueden ver ya aquí ya por acá ya está estas pitajaya ya por acá están ya están toda esta tan están produciendo ya por aquí te pueden ver aquí los tutores son diferentes por aquí llevo tutores tutores vivos que van resultando exitosos ya los tutores están encordando y van funcionando de maravilla como le dije le puse un bambú y un tutor y un tutor vivo para cuando el bambú desaparezca el tutor vivo es el que va a hacer el trabajo te pueden ver las condiciones que van por aquí también aquí ya son matas que están matas que están floreciendo matas que ya han dado pitajaya te pueden ver aquí esta mata tiene un botón ya tiene la fruta aquí que vamos a madurar tiene fruta aquí que van en crecimiento aquí te pueden ver estos frutos como van esos frutos sin necesidad de de cruzarle polen de otra variedad así se han dado estos frutos que bastante bastante grandes se han dado mire ese fruto que va que ya va madurando como ustedes pueden ver el tamaño de ese fruto de ese fruto es como pueden ver mire lo que les decía de lo que sucede con el tutor este tutor el obrero estaba trabajando yo lo dejé lo dejé trabajando inmediatamente me preparó la goma me la preparó no solo con tierra solo con tierra solo con tierra pero nada lamentar apenas cuando eso usamos usamos solo ese tutor porque tenía estaba puesto en un palo que no se llegó a aprender y hubo que cambiarle su tutor pero ustedes pueden ver ustedes pueden ver cómo van cómo va la producción de tapitas hay aquí hoy en la mañana hice un corte aquí de fruta bastante bastante hermosa que estaban bastante bastante grandes de algunas porque sentí que le faltaba algo de maduración deje algunas para que terminen de madurarse de madurarse ahora les voy a presentar por aquí también les voy a presentar donde estoy donde estoy sembrando más ya por aquí estamos en lo que es la parte la parte alta ustedes lo pueden ver aquí continuamos con lo que son con lo que son los tutores aquí tenemos plantas sembradas aquí tenemos plantas sembradas aquí tenemos plantas sembradas a estos tutores ahora le vamos a poner algunas matas que le que le faltan le vamos a poner la mata correspondiente recuerden que el terreno planito que tengo es allá abajo eso es allá abajo está allá donde se ve eso allá abajo es donde está pero aquí es la parte alta aquí continuamos lo que es el proyecto como ustedes pueden ver aquí el terreno no lo hemos acondicionado porque estamos para hacer menos menos costo estamos preparando este terreno miren este terreno aquí es está sembrado de mango está sembrado de mango todo este terreno es mango que tenemos sembrado aquí pero eh mango que produce pero no la plaga no nos han dejado tener ingreso de nada aquí solo se invierte en los mango pero nada se puede sacar porque la plaga es un problema entonces aquí vamos a a preparar todos los tutores estamos preparando estamos aprovechando aprovechando lo que es la sombra del mango para el trabajo del obrero porque a veces los obreros abandonan por el calor el intenso calor que estás haciendo que se abandona entonces estamos preparando el terreno con la sombra ahí y luego que pongamos todos los todos los tutores entonces vamos a proceder a hacer lo que es la poda la poda del mango luego le voy a ustedes le voy a hacer un video cuando tengamos ya todo eso organizado cuando tengamos todo esto sembrado y organizado limpio y todo entonces que vamos a a deshiervar porque no hacemos ahora nada con con deshiervar para preparar el tutore no hay planta sembrada entonces no vale la pena tener que sembrar tener que sembrar tener que trabajar si no tenemos plantas plantas sembradas pero todo esto va a llevar una cantidad de plantas de pitajaya sembradas que con el favor de dios será exitosa porque ya estamos viendo el éxito de las que se han sembrado como ustedes pueden ver aquí donde tenemos la goma toda la goma almacenada aquí donde la vamos a ir seleccionando para que son para lo que son los tutores si siempre aquella persona que le interese hacerla porque tal vez los recursos nos den para hacer el tutor de cemento que es el más garantizado llevarla siempre de mayor a menor siempre bien cargada con toda la piedra que sea que sea necesaria aquí es donde ya estamos ya ya teniendo los resultados que llevamos con lo que son los tutores de goma aquí y como ya se están formando ya nuestra planta de pitahaya o sea que ahí ella va a ser su su copa otra cosa quiero decirle las plantas no van sembradas arriba las plantas no van sembradas arriba de la goma las plantas van sembradas aquí aquí debajo van sembradas debajo porque si se pueden sembrar arriba pero va a ser algo más difícil para lo que son los nutrientes va a aplicar los nutrientes y esas cosas en mi caso yo la he sembrado debajo si te pueden ver ya como como van esta mata que tienen aquí inicié ahora en mayo y ya miren como van las plantas con el desarrollo y y y y y y y